Soñadoras de la vida, siempre convencidas Es la última vez que te lo digo, Emilia Si cruzas esa puerta No quiero volver a verte en mi vida Hija Mire, aquí está el presupuesto, bien claro Y la cosa sale en cuatrocientos mil pesos cerrados Una ganga, ¿no? Cuatrocientos mil pesos Es mucho dinero, ¿no? No No, no es mucho No es mucho, mira, espérate Aquí está, aquí está, mire, mire No le miento, suegro, no le miento, mire No te preocupes, Jacqueline Yo te doy permiso de que salgas esta noche Ajá, sí Te presto mi coche y te doy dinero para que te puedas divertir ¿De veras, mamá? Sí Claro que sí, mi hija Y vamos a empezar con algo muy especial Que le quiero dedicar a una persona que está aquí esta noche con todo mi cariño Para ti, Lucia Tengo que comprobar sin lugar a dudas Que la Angélica Guzmán que murió en el accidente Es la hermana de Fernanda ¿Por qué no hacemos un trato, amigo mío? Deme una foto de su hija Y yo me encargo de buscarla ¿De verdad? Claro Voy a contratar a los mejores investigadores privados del país Para que localicen a su hija Angélica Ay, todo un Eugenio bendito sea Encontrar a Angélica ha sido mi sueño durante muchos años Tenga la seguridad de que la vamos a encontrar Su sueño se le va a cumplir, amigo Freddy, definitivo Sentado bajo el sol Oigo los de nuestros rumores El tiempo que te lleva Fernanda Te amo Yo también ¿O sea que ya le vas a soltar la lana al inútil este? Mira, Julieta Yo no soy ningún inútil Lo que seguramente va a pasar Es que vas a quebrar el dichoso negocio este Eso no es cierto, Julieta Beto trajo una proposición muy seria Y yo creo en él Sí Como también han de haber creído la estúpida historia que inventó Eso de que a Victorio le gustan las mujeres casadas Y el marido celoso te dejó amarrado por ahí toda la noche ¡Es la verdad! ¡Es la verdad! Eso fue lo que pasó Bueno, ¿por qué me tienes tan mala fe, Julieta? Porque eres un mentiroso, Beto Un mentiroso y te vas a gastar la lana de mi papá Julieta No seas así con tu cuñado No hay razón para desconfiar de él Beto adora a tu hermana y se va a casar con ella Por eso tu papá le va a dar el dinero Bueno, ya, ya, ya Aquí no ha pasado nada Ya, por favor, siéntense Disculpen Hija Soñadores de la vida Siempre convencidas